Segunda de Crónicas 8. Otras actividades de Salomón. Después de 20 años durante los cuales Salomón había edificado la casa de Jehová y su propia casa, reedificó Salomón las ciudades que Irán le había dado y estableció en ella a los hijos de Israel. Después vino Salomón a Amad de Soba y la tomó y edificó a Tadmor en el desierto y todas las ciudades de aprovisionamiento que edificó en Amad. Asimismo reedificó a Bet-Oron la de arriba y a Bet-Oron la de abajo, ciudades fortificadas con muros, puertas y barras. Y a Balar y a todas las ciudades de provisiones que Salomón tenía, también todas las ciudades de los carros y las de la gente de a caballo y todo lo que Salomón quiso edificar en Jerusalén, en el Líbano y en toda la tierra de su dominio. Y a todo el pueblo que había quedado de los seteos, amorreos, fereceos, ebeos y jebuceos que no eran de Israel. Los hijos de los que habían quedado en la tierra después de ellos, a los cuales los hijos de Israel no destruyeron del todo, hizo Salomón tributarios hasta hoy. Pero de los hijos de Israel no puso Salomón siervos en su obra porque eran hombres de guerra y sus oficiales y sus capitanes y comandantes de sus carros y su gente de a caballo. Y tenía Salomón 250 gobernadores principales, los cuales mandaban sobre aquella gente. Y pasó Salomón a la hija de Faraón de la ciudad de David a la casa que él había edificado para ella porque dijo, mi mujer no morará en la casa de David, rey de Israel, porque aquellas habitaciones donde ha entrado el arca de Jehová son sagradas. Entonces ofreció Salomón holocaustos a Jehová sobre el altar de Jehová que él había edificado delante del pórtico para que ofreciesen cada cosa en su día, conforme al mandamiento de Moisés en los días de reposo, en las nuevas lunas y en las fiestas solemnes tres veces en el año. Esto es, en la fiesta de los panes sin levadura, en la fiesta de las semanas y en la fiesta de los tabernáculos. Y constituyó los turnos de los sacerdotes en sus oficios conforme al ordenado por David su padre y los levitas en sus cargos para que alabasen y ministrasen delante de los sacerdotes cada cosa en su día. Así mismo los porteros por su orden a cada puerta, porque así lo había mandado David, varón de Dios. Y no se apartaron del mandamiento del rey en cuanto a los sacerdotes y los levitas y los tesoros y todo negocio, porque toda la obra de Salomón estaba preparada desde el día en que se pusieron los cimientos de la casa de Jehová hasta que fue terminada, hasta que la casa de Jehová fue acabada totalmente. Entonces Salomón fue a Esión, Jeber y a Elod a la costa del mar en la tierra de Edom, porque Irán le había enviado naves por mano de sus siervos y marineros diestros en el mar, los cuales fueron con los siervos de Salomón a Ofir y tomaron de allá 450 talentos de oro y los trajeron al rey Salomón. Amén.